Nos adentramos a un mundo mágico, donde los duendes hacen la aparición durante la noche. Cuidado que te... Estamos aquí... a la cabrenta. De Stubain. De Stubain. Con Lauri. En la cabrenta. Esto da miedo. ¿Estás bien? Bien o bien. Estamos aquí en la cabrenta que hemos vuelto a la época troglodita. Y estamos probándonos los trajes. De gala. Estamos aquí al lado de Scullons. ¿Cullons? Scullons. Scullons. Estamos aquí en los bosques de Lauri Silva. Como... Laura me conoce bien. Ha visto una cuerda aquí. Y he dicho... Vamos para allá. Vamos al lío. Pero bueno. Es que... Son unas escaleras aquí. Escalericas. Con una cuerda. Ahí tenemos a Laura bajando. Ahí tenemos a Laura bajando. Y la vuelta a los orígenes. El hombre mental. Es lo único que sé. Estamos aquí. Perdidos en medio de... El señor de los anillos. Y no sabemos si vamos a llegar a ver a... A ver... La sesión de festihéroes. De W. Hay unas cuantas grietas. Y que le voy a hacer si yo... Nací para espeleólogo. Vamos a ver... Esto es para... No sé. No sé dónde vamos. No me caben los pies. Hemos vuelto a salir. Sí que tarde. Nos vemos aquí. Yo subí por aquí. Yo subí por aquí. Lleva por aquí. Vamos a ver... ¿Dónde va esto? Pues mira. Pues tiene salida. Ahí va. Que no quepo. Pero... Que tiene salida. Por ahí viene Laura. Está ahí divertido. Porque cuando vas a pasar. Pasas del puente este de roca. Y tienes una... Una cima de abajo. La nueva tendencia de moda otoño-invierno para el 2020. Aquí desde... Desde la cabrenta. Seguimos aquí en medio de la cabrenta. Es un laberinto de mucho cuidado. No sabemos dónde va a acabar esto. Pero viene la zarzamora. Que a toda hora. Y ahora que llueva por los rincones.